O que también podamos tener la oportunidad de escuchar muy buenos mensajes. A continuación, yo les voy a presentar un mensaje de alguien que todos conocemos muy bien. Estoy hablando de Don Francisco, sí, Don Francisco, el de Sábado Gigante. A él que le tenemos tanto cariño y que tantos crecimos con su buen entusiasmo. Pues él, además de brindarnos tanto entretenimiento y tanta diversión por años y años, es una persona comprometida. De hecho, fue el promotor de la primera Teletón en Latinoamérica, en Chile, y quien lleva además muchos años uniendo a 12 países de Latinoamérica a través de Oritel, la organización internacional de Teletones. A continuación, veamos el saludo de Don Francisco. Amigas y amigos, les agradezco la oportunidad de unirme a ustedes en su campaña Teletón 2021. Es cosa de actitud. Ustedes con su esfuerzo han hecho un tributo que honra la actitud positiva y el esfuerzo de miles de usuarios que reciben rehabilitación y que nos inspiran todos los días. El año 2020 fue un año marcado por una grave crisis mundial. La pandemia de COVID que nos cambió la vida a todos. Pero tenemos esperanza. Ha sido un tiempo de reconstruir, seguirnos cuidando y, sobre todo, de continuar nuestro trabajo por la inclusión de las personas con discapacidad física. Porque apoyar a la rehabilitación es cosa de actitud. Más de 150.000 usuarios se han beneficiado con procesos de rehabilitación integral gracias a la generosidad del pueblo salvadoreño. Gracias a ustedes se han realizado más de 2.700.000 atenciones. Los centros de rehabilitación están haciendo cosas grandes y extraordinarias. A pesar de las dificultades, han continuado los procesos de rehabilitación a través de la telemedicina, cuidando las medidas de seguridad de manera presencial. Porque conocemos de primera mano la necesidad y es por ello que la rehabilitación no puede ni debe detenerse. Porque sumarse es cosa de actitud. Por eso te invitamos una vez más a renovar el compromiso con Teletón, sumando terapias con las que se podrá dar continuidad al trabajo este 2022. Muchas gracias, muchas gracias. Les deseo mucho éxito. Es cosa de actitud.